Fíjense, fíjense esta publicación en la que Rusia demostraría el uso de una bomba de 9 toneladas que se usó sobre Ucrania. Y impresionante, vean ustedes esa bomba, ahí está a punto de explotar, vean la onda expansiva. Esto, según lo que reportan, sería una bomba de vacío que habría sido utilizado en una zona llamada Volchansk. Vamos a los detalles de lo que ha sucedido y evidentemente pues ha sido muy llamativa esta situación. Porque este despliegue es el arma más grande que tiene Rusia antes de las bombas nucleares. O sea, ya más grande que esto son las bombas nucleares. Esto es lo más grande que tienen. Ya habían mostrado armas de 3 toneladas y eran impresionantemente grandes. Bueno, esta no es de 3, esta es de 9 toneladas, imagínense ustedes. Bueno, según el informe y según lo que se ha estado publicando en esta ocasión, pues bueno, se reporta este ataque por parte de Rusia, que deja pues obviamente una destrucción impresionante, incluyendo zonas civiles. Pero según lo que se comenta, esta sería una bomba de vacío lanzada sobre la ciudad de Volchansk, en la región de Yarkov al noreste del país. Según lo que reportan, esta sería la bomba ABAB-9000, una bomba planeadora de 3 toneladas, pero que en esta ocasión se sabe, tendría una capacidad de 9 toneladas de explosiones. El video que muestra, según lo que ellos reportan, sería una bomba que ellos llaman el padre de todas las bombas. Así es como le dicen a esta arma, ¿verdad? Según lo que han dicho, esta arma tiene una capacidad de destruir incluso búnkers. Una bomba de vacío o también conocida como termobárica absorbe el oxígeno para generar una combustión instantánea a alta temperatura. Según lo que ha dicho la revista Internacional de la Cruz Roja, una revista que pues ha publicado los efectos de estas armas termobáricas y sobre todo que pues esto, usarse en una zona de civiles, es considerado un crimen de guerra, como en esta ocasión, que al ser usada en una zona de civiles, pues obviamente ya se considera un crimen de guerra. Según los bloggers militares rusos, los bloggers militares han dicho que esta bomba era la ABAB-9000, no la 3000. O sea, que era la de 9 toneladas. Esto pues dicen, básicamente es lo que le sigue a la bomba nuclear. De aquí ya nomás, lo que sigue es un arma nuclear, ¿verdad? Entonces es un tema durísimo, algo que casi no he visto que se publique mucho al respecto, pero pues yo creo que es importantísimo por lo que está pasando en esa invasión que cada vez es más olvidada, me parece a mí, por lo que pasa obviamente en Israel, ¿verdad? Y hablando de esto, déjeme comentarles otra situación que está pasando en esa región. Oigan, otro asunto también tremendo, ¿eh? Han encontrado a una persona muy cercana, es este hombre, miren, que está aquí. A ver si lo podemos poner en pantalla. Es este individuo. Él es una persona muy cercana a Vladimir Putin, que se sabe tenía negocios bastante grandes con Vladimir Putin, el presidente ruso. Bueno, pues lo encontraron sin vida, con una herida de bala, según lo que reportan. Un alto funcionario ruso presuntamente tendría, según lo que dicen, estrechos vínculos financieros con Vladimir Putin. Este fue encontrado sin vida el martes por la noche, según lo que han dicho. El cuerpo es de Constantín Savicenov y fue encontrado por su hijo el martes en la noche en una casa de campo en el distrito de Instra, en Moscú. Según la agencia de noticias estatal RIA Novosti, las fuerzas de seguridad dijeron al medio que el fallecimiento fue considerado preliminarmente como un posible suicidio, pero pues los cercanos dicen que esto no es así, ¿verdad? No creen en esta versión. Él tiene 50 años y había estado últimamente bebiendo en exceso. Eso también han dicho los amigos cercanos. Pero dicen, bueno, ¿será algo normal o será que realmente estaba bebiendo más de la cuenta últimamente? ¿Qué está pasando? Al parecer había estado nervioso en los últimos días, según lo que reportan, y se ahogaba en alcohol. Las fuerzas de seguridad aseguran que esto es considerado preliminarmente como posible suicidio, pero todavía se está investigando esta versión. También recientemente se había divorciado. También pudiera ser un problema más personal y no tanto de temas de geopolítica ni nada. Puede ser, ¿verdad? Pero como son seguidos estos casos, pues también llaman la atención a este tema, ¿no? Y al ser cercano, al presuntamente estar cercano al presidente ruso, pues obviamente también esto ha generado, pues, atención, ¿verdad? En el tema mediático. Pues bueno, vámonos a otro asunto también interesante. Bueno, yéndonos a otros temas también de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pues sigue el problema, sigue el problema de el EN, ¿no? Este fenómeno que, pues, cada vez salen los números más duros. Y, bueno, dicen que ya es, en este momento, les comentaba hoy en la tarde, que este fenómeno se convierte ya en el segundo fenómeno con más pérdidas humanas de huracanes en los últimos, ¿qué son? Creo que 30 años, una cosa así. En los últimos 50 años es el segundo más mortífero. El primero, obviamente, está el Katrina en Nueva Orleans en 2005. Y antes de eso, o sea, está el Katrina. En segundo lugar está este, el Helen Olén, ¿no? Y en mil, ¿qué fue? En 2005, ¿verdad? En 2005 generó 1,833 personas sin vida, según lo que reportan. Y éste sospechan que podrían ser cientos, ¿verdad? Ahora, no están contando el huracán que pegó allá en Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que Puerto Rico no lo consideran como un estado de Estados Unidos, pero, pues, aquel huracán que generó, no recuerdo cómo se llamaba el huracán, a ver si alguien se acuerda, pero es un huracán que pegó durísimo y que tuvieron muchísimas pérdidas de vida en la época de Trump y que Trump fue duramente criticado por la falta de atención que le dio Puerto Rico, ¿no? Y éste superaría, en teoría, según la última información de Harvard, en la cuenta que ellos tienen, que es la más dura, ellos estuvieron ahí meses trabajando para tratar de determinar las víctimas durante y después del huracán, ¿no? En Puerto Rico, y fueron más de 2,000. Entonces, este, se llama, si no me equivoco, es el huracán, sería María. Sí, ¿verdad? María, exactamente, es María. Aquí está, mira, aquí lo tengo. María azotó en 2017, aquí está, mira, en Puerto Rico, dejó 2,975 personas sin vida. Entonces, tienen que contar a ese. Yo no puedo imaginar que dejen a un lado Puerto Rico, así que yo no lo voy a hacer. Entonces, pues bueno, entonces sería el tercer huracán más duro de la historia de Estados Unidos. Es que se me hace una injusticia, ¿no? Que hagan un lado a Puerto Rico, porque ponen ahí, pues que es el segundo. Y después, entonces, Puerto Rico, nadie le va a importar o no. O qué va a pasar ahí, ¿no? Se me hace como muy raro, ¿no? Que no quieran contar a Puerto Rico. Pero bueno, sería entonces el tercero, ¿verdad? El EN sería el tercero si contamos a Puerto Rico con el huracán María que dejó sin vida 2,975 personas en 2017. Bueno, así de tremendo. Y bueno, pues de una vez vámonos a otro punto. Se reporta rápidamente, antes de irnos a los comentarios, se reporta un sismo que se dio en un volcán. Y esto, pues obviamente empezó a preocupar en San Julián, en Filipinas. ¿Creen que este es un sismo volcánico de un volcán que está cerca ahí en el mar? De momento no se ha podido confirmar esto por parte de los geólogos. Así que pues habrá que esperar más información. Vamos a dejarlo como presuntamente, ¿verdad? También el día de hoy en otras islas volcánicas, en otra parte del mundo, en esta zona del Pacífico también que estamos viendo, esta es otra zona de islas volcánicas. También se presentó un sismo de 4.7. No se ha visto otra actividad como para que se genere una alerta de que hay una alerta volcánica en la zona ni nada. Pero llama la atención, son dos islas en el Pacífico que han tenido actividad sísmica importante, ¿verdad? O sea, de sismo más o menos importante. Este es de 4.7. Bueno, así las cosas. Bueno, pues entonces vámonos a otro asunto. Esta, por cierto, las islas volcánicas, estas en Japón y las anteriores están en territorio filipino, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos a los comentarios.